¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Briseida de la Cera. Mi nombre es Briseida y hoy te traigo una torta espectacular. Un bizcocho de vainilla húmedo y esponjoso, con pedacitos de gasolina soria y una cubierta y relleno de la crema chocotorta. No te olvides, antes de seguir con la receta, de suscribirte, de poner me gusta y además comentarme qué te pareció la receta y qué te gustaría que hagamos en el próximo vídeo. Y como te lo había adelantado esta torta es espectacular, un bizcochuelo húmedo y esponjoso de vainilla con trocitos de galletitas Oreo, relleno y cubierta de la crema chocotorta. La combinación perfecta, sin más nada que decir, vayamos ya a la receta. Para el bizcocho Oreo vamos a necesitar 250 gramos de harina 4 ceros, 180 gramos de azúcar común, 180 mililitros de aceite de girasol, 3 huevos, 160 mililitros de leche, una pizca de sal, vainilla, 12 galletitas de Oreo más o menos, 15 gramos de polvo de hornear. Para comenzar vamos a batir los huevos a velocidad media por aproximadamente 5 minutos. Velocidad media, así nuestras burbujas se hacen bien, bien fuertes y súper chiquitas. Una vez que nuestros huevos hayan espumado, le voy a sumar el azúcar en forma de lluvia. Y vamos a batir 3, 4 minutitos más hasta lograr una espuma bien sostenida, un punto letra sostenido. Es hora de agregar la esencia de vainilla y el aceite de girasol en forma de hilo. Y sin dejar de batir también le sumamos la leche en forma de hilo. Para lo seco vamos a integrar y tamizar todo junto, el harina, el polvo de hornear y la pizca de sal. Vamos a sumar todo lo seco en 3 veces y con movimientos envolventes. Así tratamos de no perder nuestras burbujas de aire que logramos con el batido de los huevos. Una vez que no veamos nada seco por ahí, es hora de las galletitas Oreo, groseramente troceadas. Acá ya tengo preparados mis moldes. Son dos aros de 20 centímetros de diámetro que simplemente los forré con papel aluminio. Y lo único que le voy a agregar es rociarlo con aceite vegetal. Solo eso. Con nuestros moldes ya listos, voy a dividir la preparación en dos partes iguales. En mi caso lo estoy haciendo a ojo. Pero ustedes pueden usar una balanza y hacer exactamente iguales. O si no, también les recomiendo que pueden hacer 3 moldes de 16 centímetros de diámetro. Eso lo dejo a tu criterio. Listos nuestros bizcochos para llevar al horno a 180 grados por 30 minutos. También una forma de saber que están horneados es con un palito pincharlos y que salga seco. Ahí nos damos cuenta que ya están listos para sacarlos. Vamos con el relleno choco torta. Y para ello vamos a necesitar 500 gramos de dulce de leche repostero y 500 gramos de queso crema bien firme. Estos dos ingredientes los vamos a llevar a la batidora a velocidad media por 5-7 minutitos. Hasta lograr una espuma bien, bien, bien espumosa y súper suave. Estos dos ingredientes los vamos a llevar a la batidora a velocidad media por 30 minutos. Estos dos ingredientes los vamos a llevar a la batidora a velocidad media por 30 minutos. Estos dos ingredientes los vamos a llevar a la batidora a velocidad media por 30 minutos. Listo nuestro relleno. Acá tengo dos mandas, una con pico rizado y otra con pico liso. Voy a repartir la preparación en las dos mandas. Una para rellenar y la otra la voy a usar para decorar. ¡Listos nuestros bizcoches! Así calentitos los voy a desmoldar encima de una rejilla para que se enfríen bien. Ya tengo todo listo para el armado. En mi caso los bizcochos quedaron bastante parejitos. De caso contrario los puedo emparejar para que el resultado final me quede súper prolijito. En una bandeja pongo mi primer capa de bizcocho que voy a humedecer con un poquito de almíbar. De por sí el bizcocho ya es súper húmedo y esponjoso. Pero un poquito de almíbar no le va a venir nada mal. Acá arriba te dejo cómo hacerlo y los ingredientes. Solamente lo deje hervir un minuto y listo el almíbar. Vamos con la primer capa de relleno. Con el pico liso, bien, bien, bien generoso, voy a cubrir toda la capa del bizcocho. Y tapamos con la segunda capa. Humedecemos un poquito más nuestra siguiente capa. Una vez puesto el almíbar sería bueno llevarlo mínimo una hora a la heladera antes de hacer la cobertura. Y sí, 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 es la hora de la decoración. En la superficie y en los laterales lo vamos a cubrir con espátula. Podemos hacer una decoración rústica, ¿por qué no? Para la terminación final acá tengo mi manga con pico rizado y vamos a hacer una decoración clásica, fácil, pero que no pasa de modo. Vamos a ponerle en todo el contorno unos lindos, lindos circulitos para coronar unas mini Oreos. Y si le queremos dar un toque festivo, vamos a ponerle color. Y por eso se me ocurrió ponerle unas granas de colores. ¡Guau! Miren lo que es esta torta. ¿Qué tentación? Para grandes, para chicos, para cumpleaños, para una reunión con amigos, siempre es bienvenida esta torta. Se la súper recomiendo porque realmente es deliciosa. ¿Y qué te pareció la receta? La verdad es que no tenés excusas para no hacerla. Es súper deliciosa y además, en cualquier evento, cae bien. No te olvides de suscribirte, de poner me gusta, con eso nos ayudás un montón a que podamos seguir haciendo videos. Y comentame, ¿qué te gustaría que hagamos en el próximo video? Te mando un beso grande y gracias por tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!